Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán La madrugada de este miércoles sujetos desconocidos agredieron a balazos al regidor del Ayuntamiento de Tiquicheo Ismael Gutiérrez Reyes El funcionario sobrevivió al ataque pero se encuentra grave Los hechos se registraron cerca de la una de la mañana Cuando al parecer los sujetos llegaron hasta el domicilio ubicado en la colonia Francisco Sarabia Y tras violentar las cerraduras entraron y localizaron el dormitorio del regidor Los sujetos desesperaron contra la integridad del funcionario de 48 años de edad Y le acertaron un total de 10 impactos de bala para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido Gutiérrez Reyes fue trasladado a recibir atención médica en un hospital de la región Donde su estado de salud fue reportado como grave La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del atentado Así como la identidad de los agresores Para Cuasar TV, Sandra Saenz